Si señor Me suena Con gozo vengo a cantar Venga mi Dios, mi Salvador Porque vivo por mi lado Por su gracia vivo yo Por su gran misericordia Tremendo compasión Estoy muy agradecido Por el poder que fue Yo le cantaba al mundo Lo tengo porque negarlo Yo me divertía mucho Como todos los demás Pero un día Jesucristo Viva aquí en mi corazón Si yo le cantaba al mundo Ahora Dios, mi pecador Si señor Con gozo vengo a cantarle A mi Dios, mi Salvador Porque vivo por mi lado Yo le cantaba al mundo No lo tengo porque negarlo Yo me divertía mucho Como todos los demás Pero un día Jesucristo Viva aquí en mi corazón Si yo le cantaba al mundo Si yo le cantaba al mundo Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora a Dios le cantábamos Antes le cantábamos Al mundo Al mundo Entre más le hacíamos bien Al mundo Más mal nos pagaba